Música Hasta ahora ha sido el mejor Juanito Bar del Rame Yo creía que me hubiera costado más trabajo Pero bueno, creo que no me lo ha puesto muy difícil Pero bueno, yo voy a intentárselo lo mejor que pueda ¡Ay, qué guay! Música Llegué del campo cubano y al encontrarme contigo Me diste la flor del trigo con la rosa de tus manos Yo sé que llaman en vano los reyes a tu costigo Y a mí Y a mí Que soy un bendito Me tratas como un hermano ¡Ay, no! Depende en uno leye y un ay ¡Ay, ay! ¡Para cantarle a las niñas de caír! Música